Vamos a presentarla de manera compartida. Buenas tardes, de nuevo, porque estemos todos aquí. Y bueno, el título de las ponencias y las reflexiones ha sido sobre los sindicatos de la clase obrera en la Constitución andaluza de 1883. La primera, o así como valoración primera, lo que nos sugiere es que planteamos, como primera tesis, que la lucha por los intereses de la clase obrera, los trabajadores y la lucha por los intereses del pueblo andaluza, pensamos que su primera determinación se concreta en la lucha contra el sistema capitalista y contra el sistema, el coagulativo régimen político que lo sostiene o cualquier otro régimen deportivo que pueda seguir sustentando este sistema económico capitalista de explotación. Esa es la primera determinación para la lucha. Y entonces, relacionando esto con la Constitución, pues vemos que después de hacer una lectura detenida desde este punto de vista de la Constitución es la Constitución andaluza de 1883, pues no solamente es una Constitución democrática, muy avanzada para su tiempo, porque es decirse, pues, equiparable, o que es equiparable a las actuales en la organización de libertades y de derechos y de democracia, sino que es una Constitución, como afirmamos, y es lo que vamos a intentar justificar ya ahora en la ponencia, una Constitución anticapitalista y es una propuesta de la construcción de un régimen político anticapitalista y andaluz y democrático. Democrático no en el sentido libre de la democracia, de elegir una representación política cada cierto tiempo, sino democrático en el sentido de que realmente haya un régimen, una estructura política en la que realmente la clase obrera y el pueblo puedan participar y decidir los asuntos públicos con todas sus consecuencias, para que puedan obedecer las instituciones políticas a lo que la clase y el pueblo realmente aspira, entiende o quiere en un momento y cada momento, ¿no? Que se pueda canalizar en ese sentido. Entonces, en un sentido democrático en ese sentido y anticapitalista y andaluz. Ahora vamos a tratar de desarrollarlo. Claro, por esas características, pues también pensamos que está, por eso está como poco, o sea, la Constitución andaluzada como ninguneada o no considerada por una buena parte de la izquierda general, la izquierda más españolista, la izquierda andaluza, el andalucismo, que más o menos se inscribe en todo caso al ámbito de una... de la historia, ¿no? Una cosa que ha quedado anticuada en la historia y tal, con ninguna edad ocultada. O en el mejor de los casos, como algunos constitucionalistas así andaluzistas han dicho, pues, una molla jurídica, ¿no? Pero sin más allá, más consecuencias prácticas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que, en fin, a eso, pues, podemos traer, como aunque se ha afirmado en la convención anterior, conclusiones para la lucha por la soberanía en Andalucía y por la liberación del pueblo y de la clase, ¿no? Que puede ser una herramienta que vamos a estar defendiendo con toda la fuerza y llevarla adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es el eje de la Constitución esta, no? Poder leerla así desde este punto de vista, ya digo que es una lectura desde nuestro punto de vista, que luego puede ser una habilidad de barrio, discutible, a pesar de que recoge, pues, un montón de derechos y libertades, este texto constitucional, que incluso puede superar a los de las actuales constituciones, en todos los sentidos de derechos humanos, libertad de pensamiento, sufragio universal, etc., pues, en lo que le da naturaleza, alma o esencia, ¿no? Es, aparte de todos estos derechos, lo que los estructura y los pone, digamos, en una dirección, en un objetivo, es el planteamiento anticapitalista que hace esta Constitución a la hora de plantear una propuesta de abolición del trabajo salarial, una propuesta de independencia económica de todos. Así lo entendemos. Es decir, lo que hace la anticapitalista es una serie de artículos que estructuran a esos demás derechos que están en las tres constituciones, porque estas tres, ya sabemos que es un proyecto de lo que hemos trabajado, de la soberanía de Bajo Rigo, desde el individuo que cede su soberanía a un conjunto de individuos en una asamblea municipal y el municipio cede, esas asambleas ceden parte de competencia y soberanía a un territorio, a un cantón, y el cantón a una región. Entonces, la soberanía está desde los individuos del pueblo y no hay un órgano superior que la tiene. En nombre de todo, hoy tenemos que derivar los poderes. De manera que, en las tres constituciones, la municipal, la cantonal y la regional, lo que le dan a pura vez a todas ellas es la propuesta de la igualdad social y su consecución. En concreto, así para que quede claro que hay un artículo en la Constitución Federal que dice estudiar, de los primeros artículos, estudiar en principio la igualdad social y preparar su advenimiento definitivo, consistente en la independencia económica de todos. De igual manera, en la Constitución del Cantón de Bajo, dice preparar el advenimiento de la verdadera igualdad social mediante la independencia económica del pueblo. Y en la Constitución Municipal dice realizar, mantener y garantizar la república representativa y comunal y la democracia igualitaria. Preparar el advenimiento de la completa igualdad social mediante la independencia económica del pueblo. Es decir, habla de la igualdad social verdadera, completa y que esto está relacionado con la independencia económica de todos. Claro, eso es lo que pensamos que le da naturaleza y carácter y estructura del reto de derechos a la propia Constitución para hacer que sea una Constitución anticapitalista, incluso una Constitución que siempre puede servir para centrales tremendas. O esto es el germen de la construcción de una sociedad comunista, entendida como una sociedad comunista, una sociedad sin clases y sin dominación de unos sobre otros, de unos seres humanos sobre otros, sin explotación de unos seres humanos sobre otros. Claro, esa igualdad social no es lo mismo que el concepto que podemos tener de igualdad en la cabeza correspondiente a la igualdad ante la ley, la igualdad derecho, la igualdad que ahora no más pilla la derecha a igualdad a todos los españoles. Esa de igualdad formalista, formal ante la ley de las constituciones liberales burguesas de las revoluciones desde el siglo XVII, pero esa no es la igualdad social, esa es una igualdad formal ante la ley que luego ni siquiera en la propia práctica se consigue. En la práctica tampoco la igualdad ante la ley de las constituciones burguesas realmente se hace efectiva, porque la entrada, esa ley, la justicia de la ley está hecha desde el interés general y el interés general acaba siendo el interés de la clase dominante, entonces las leyes están hechas para el beneficio de los poderosos y nosotros en el sindicato lo sabemos, sabemos bien que lo hemos vivido en nuestras propias carnes cada vez que vamos a una demanda y a los tribunales. Y ahí la última, algunas veces ganamos algo, la última vez, compañera Ángel y Amarita, le ganamos los tribunales, pero después hay que seguir peleando, peleando para que se cumpla la sentencia, favorables a los trabajadores, pero eso es contada y ocasión a excepciones. Vamos, que la igualdad ante la ley formal no se traduce en una igualdad real, porque las leyes realmente son favorables a los poderosos, porque están hechas también, como es así, cierto, el interés general y para mantener fijar el sistema político, económico de explotación que hay y no son favorables a los pobres de ninguna de las maneras ni garantizan que se aplique y además otra cosa. Solamente hay algunos países en el mundo que tienen, o sea, la Europa occidental y los países occidentales y tal, otros países del mundo tampoco ni siquiera tienen esta libertad reforma relevante a la ley. Entonces, ¿qué es eso de la igualdad social que plantea la Constitución andaluza? Pues es una cosa que también he explicado y definía más o menos los infantes en la dictadura pedagógica, en estos textos, pero vamos, más o menos viene a ser la igualdad social, viene a ser el igual derecho de acceso a todos bienes necesarios para la vida de cada una de las personas, para los bienes materiales y espirituales necesarios para la vida plena de las personas. Entonces, eso no lo tenemos en las sociedades actuales, evidentemente, como tenemos en la policía. Entonces, ese es el concepto de igualdad que esta Constitución trata de poner como objetivo central por el que guiarse. Entonces, si bien es verdad, ¿no?, que lo que se ha puesto a lo largo de la historia, ese objetivo, pues ha sido que hay desde, ¿no?, cuando aparece la primera sociedad neolítica, unos 5.000 años atrás, pues son las primeras sociedades de clase de acumulación en que una élite se apropia del excedente y los recursos que produce toda la comunidad y a partir de ahí se van definiendo a una estructura en esas sociedades de dominación, que hacen eso, que uno tenga el acceso a todo lo que viene en ese año para la vida y digan en libertad y tienen igualdad entre a ti, que son los ricos y los poseedores de los medios de producción y de la propiedad, y otros porque no tienen nada y aquellos, los primeros que tienen son los poseedores de todos, pues eso sí, para eso, como desde el nacimiento, desde la cuna hasta la muerte del cementerio, pues esta gente tiene asegurado todo lo necesario para su vida, mientras que el resto que no son poseedores, pues para tener, solamente podemos hacer y de manera limitada, ha sido todo bien para nuestra vida, si estamos dispuestos, pues a ser explotados y a poner nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro todo a crear riqueza de la que se apropién y acumulan esos los poseedores y los propietarios. De manera, eso es que no tenemos asegurado una parte muy grande de la población, de todo, no solo de los países occidentales, donde hay libertad reformal, igualdad ante la ley, sino de toda la humanidad, pues no tenemos asegurado los bienes necesarios para la vida, pues este es el carácter revolucionario anticapitalista de la Constitución, que afirma como primer objetivo en los primeros artículos esto, es decir, la igualdad social, entendida así como decía la infancia, que se consigue con la independencia económica de todos, y la independencia económica no se tiene más que cuando se trata de acabar con el trabajo salariado, porque el trabajo salariado se basa en la dependencia económica del trabajador respecto al propietario respecto al que suelo posee su trabajo. Entonces, esa relación del trabajo salariado en oposición, o sea, del trabajo salariado, que es ese, que el objetivo es acabar con él, a través de la independencia económica de todos, si se tiene independencia económica, pues estamos acabando con el trabajo salariado, es un objetivo que plantea la Constitución y es un objetivo que puede parecer un poco, podemos decir, por lo menos, un poco utópico, porque a todas las sociedades de dominación la ha habido, que más o menos así en esencia se puede participar con las sociedades esclavistas, las sociedades o los sistemas esclavistas, tributarios, feudal y ahora capitalistas, en todas ellas, en todas estas sociedades, pues ha habido una forma de apropiación de la riqueza y del excedente que producía toda la comunidad y, pues siempre se ha, en cada sociedad se ha pensado que era imposible, imposible que esa forma de producir, si se acababa con esa forma de producir, pues acababa el mundo, ¿no? Es decir, que una sociedad esclavista, pues si los esclavos dejan de haber esclavos, ¿cómo vamos a producir, cómo vamos a crear riqueza? Y en la época feudal, pues lo mismo, si deja de haber sido de la verdad, ¿cómo vamos a crear riqueza? Y la planta empieza así, deja de haber trabajos salariados y trabajadores resalariados, ¿cómo va a funcionar la sociedad? ¿Cómo se va a crear la riqueza? Esa contradicción aparece. Entonces, podemos pensar eso, que es una propuesta utópica, a la cual no se puede dejarlo ir, una propuesta romántica utópica, de ese motivo que acaba de volver a trabajar salariados, pero no es conseguible. Aquí se puede también decir, te recuerdo una cosa, lo que decía Eduardo Galeano, respecto a la utopía, que también la utopía marca un horizonte, ¿a qué sirve la propuesta utópica? En el caso es que fuera utópica, que no lo es, no lo es, ¿no? Pero la utopía sirve para tener un horizonte al que queremos ir, y entonces mirar a un punto y caminar hacia el horizonte. Entonces, la utopía sirve para avanzar, ¿no? Es lo que decía Eduardo Galeano. Entonces, a lo largo de la historia también, se puede poner como ejemplo que los distintos sistemas, pues, ha podido ser superado ese sistema, porque en realidad los sistemas son una obra de los seres humanos, y los seres humanos y todas las cosas construidas tienen un principio y un final. Entonces, esos sistemas tienen un comienzo, una vida, un desarrollo y un declive y una muerte, ¿no? Entonces, el sistema esclavista acabó cuando sus contradicciones hacen que no pueda seguir existiendo como tal. Entonces, la antigua Roma, pues, cuando ya los esclavos empezaban a no ser suficientemente rentables, pues, el propio poder romano empezó a cambiar el sistema y crearon lo que llaman el coronato, que activía los esclavos a la tierra, que fue el fundamento del siguiente sistema, que fue el sistema de la servidumbre y el siervo de la greba. Es decir, que desde las estructuras de poder, cuando llega un momento en que se antagonizan las contradicciones y el sistema de apropiación y explotación no puede seguir como tal, pues, será una nueva salida, ¿no? Lo dieron en el sistema de la revista y también, por ejemplo, pues, al sistema de la revolución burguesa también le dio otra salida. Cuando llega un momento en que los, también, los, ¿cómo se llama, los siervo de la greba, no eran suficientes. O sea, cuando había acumulado mucho capital y se empezaron las primeras revoluciones burguesas en Inglaterra, después en Francia, los ejércitos de Napoleón, por allí por donde van, y con lo que iban conquistando iban aboliendo el trabajo servil, porque ya había un capital acumulado y la burguesía necesitaba que la gente no estuviera en la tierra, sino que se moviera por ahí fuera, gente que se vendiera por un salario. Entonces, desde el poder político, cuando hay unas contradicciones en un sistema económico que ya no se puede seguir existiendo como tal, se toman decisiones para que ese sistema se transforme en otra cosa. Entonces, el sistema capitalista del trabajo servil, desde el poder político, se puede transformar en otra cosa. Ahora vemos. Y se puede transformar en otra cosa, que sea más chunga y que sea todavía de peor explotación y apropiación de uno sobre otro, o en otro sistema de liberación. Y por primera vez en la historia de la humanidad puede haber la opción de volver a un sistema que se base en los principios de igualdad social, de libre acceso de todo a los bienes a la vida, que se base en los principios de cooperación, colaboración, beneficio mutuo, frente a los principios de apropiación, de competencia, etcétera. Entonces, puede haber otra salida. De hecho, abro un paréntesis, los sistemas de dominación, de apropiación presente por una parte de la población han sido a la historia hace 5.000 años. Los seres humanos llevan en la Tierra casi 100.000 años y viviendo en relación con la humanidad. ¿2 millones? Bueno, yo qué sé yo. ¿8 millones de años que han pasado? Los primeros homínidos y eso, pero... Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Eh? ¿No hemos saciado 125.000 años? 125.000 años. Pues eso, 125.000 años, 5.000 son de dominación, el resto son la peritoria, ¿no? O sea, esta neolítica que, bueno, o sea, es voluntaria, pero que no había dominación. Había... Y la humanidad ha avanzado porque... Porque había cooperación, ¿no? Y colaboración, el éxito como especie que hemos tenido. Si no, éramos mucho más débiles que el resto de animales, hubiéramos fracasado. De hecho, se encuentran en la excavación arqueológica, que no se encuentran de otros animales, se encuentran nímidos que tenían... Que han sobrevivido a una fractura de un género en esa época. Eso no significaba una sentencia de muerte. Sin embargo, eso significaba que si había sobrevivido y se le había curado a una fractura, es que lo había cuidado a la comunidad. Así que eso, la abolición del trabajo asalariado, pues puede ser posible. El paso de superar ese sistema de dominación. Bueno, el sistema del trabajo asalariado tiene también una pega en la sociedad capitalista, que es como el más silvino y el más refinado de apropiación de los descendentes por una minoría, por una élite. Tanto es así que la mayoría de los ricos y de la élite, que se apropian de la riqueza, ni siquiera saben por qué son ricos y por qué se apropian de la riqueza. Y la mayoría de los pobres y los trabajadores tampoco. Tampoco saben por qué son pobres y por qué se apropian de la riqueza, a pesar de que las producen. Es decir, los ricos, la explicación es, los ricos es, no, el uso común es que son ricos porque sus antepasados fueron estupejos y fueron muy emprendedores, muy trabajadores, muy inteligentes, y ellos lo son, y si no lo son, tampoco pasa nada, porque van a llegar siguiendo ricos y la mayoría de los que nacen ricos mueren ricos y la mayoría de los que nacen pobres mueren pobres. Y la explicación que le dan al pobre, para decirle que es pobre, es torpe, no es emprendedor, no tiene valores de emprendimiento, no es capaz. Es el sistema muy silvino de apropiación. Esa apropiación es la explotación, la estudio más, no nos vamos a meter en profundidad, pero sí, mencionando que se basa en la diferencia entre la riqueza que crea un trabajador a lo largo, o la clase completa, la clase obrera completa, o la clase obrera de una empresa, toda la masa trabajadora de una empresa, la riqueza que crean en una zona de trabajo con un mes, es mucho mayor, tiene mucho más valor que el valor de los salarios de los trabajadores. Entonces, la diferencia entre el valor de la riqueza que crea un trabajador en una zona de trabajo y el salario que pagan, es un valor de más que crea el trabajador, y no es un valor, y es de donde, y es la explotación, y es donde sale toda la riqueza. Y eso está oculto, eso no se ve, porque parece que te dan el, que te firmas un contrato y te dicen que te pagan por una zona laboral y te otorga, y te pagan un sueldo, y ya está, y el contrato. Dice que todo lo que tú produzcas es de los empresarios, pero claro, ahí está el truco, produce mucho más de lo que a ti te pagan con el salario, ni esa es la explotación, ni la base de la apropiación. Entonces, no se da cuenta la mayoría de la sociedad, hay algunos ricos que sí se dan cuenta, y sí lo saben, y hay algunos pobres, también lo sabemos, que estamos explotados, algunos ricos como este, como el Warren Buffett, en el caso de la lucha de clase, existe, por supuesto, y lo vamos ganando nosotros. Entonces ellos lo saben, algunos. Bueno, entonces, Marx y Engels, sobre todo Marx, el salario, precio y ganancia, pues al final concluyó, después de este escrito, una consigna que decía, inscribamos en nuestras banderas la consigna de la abolición del trabajo basalarial, que es la clave de gobera en el campo económico del sistema capitalista, que es la apropiación del productor o la apropiación de esa plusvalía. Y podemos acabar con eso, según los federales, que es la constitución andaluza organizando la independencia económica de todos. Entonces, finalmente, ya con esto concluyo, en función de luchar por ese objetivo, es lo que planteaba Carlos Marx, sin embargo, contradictoriamente, la mayoría de las organizaciones, o ninguna de las organizaciones que se reclaman de izquierda, revolucionaria, anticapitalista, comunista, etc., pues tienen esto en su programa, no lo tienen. Sin embargo, Marx, en la primera reunión de la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores, en el discurso inaugural, pues le habla a los trabajadores que la lucha sindical que, digamos, que hacen al uso de luchar por una mejora de sus condiciones de vida y trabajo, que es absolutamente fundamental, y les dice que si no luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida, pues seríamos una masa de informe, acabaríamos de desgraciado y de quebrantado, porque la ley del capitalismo y la tendencia del capital es que, bueno, por la bajada de la tasa de ganancias de las empresas, ésta se va a obligar a superexplotar y explotar cada vez más al trabajador. Y entonces, si no nos defendemos de eso, pues vamos a estar absolutamente más chacalizados. Dice que esa labor es fundamental, pero al mismo tiempo advierte que hay que poner como objetivo fundamental, no solamente defender y mejorar nuestras condiciones de vida, sino avanzar hacia abolir el propio trabajo asalariado, no mejorar las condiciones del trabajo asalariado. Y ya con esto concluyo, que es un texto que habló un comentario, pero además muy breve, que me he visto leerlo, de Salario Presidencial, que dice, al mismo tiempo y aún prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña al sistema de trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar ante su propio estudio el resultado final de estas luchas diarias. No debo olvidar que la lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos, perdón, no debo olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos, que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección, que aplica paliativo, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de guerrilla, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aún con toda la miseria que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de un salario justo por más o menos de trabajo justo, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria, abolición del sistema de trabajo salarial. Entonces, bueno, pues ya con esto más o menos concluyo los dos terrenos de lucha, pero le da prioridad al terreno de lucha que trata de ir contra las causas del sufrimiento y de los dolores después de la clase obrera por delante de ir contra simplemente las consecuencias de los efectos. Si solo luchamos por mejorar nuestra evolución de vida, luchamos por resolver el tema de los efectos y las consecuencias, pero no vamos a la causa. Como si fuéramos un médico y tratamos una enfermedad y tratamos un medicamento para bajar la fiebre y todo eso y para que te duela mejor el cuerpo pero ¿por qué estás enfermo si no te doy nada y no te doy tratamiento de choque? Y si no, primero sabiendo cuál es el diagnóstico y cuál es la causa pues no lo resuelvo. Entonces eso a nivel social es el planteamiento y luego también que va a llegar un momento en los sistemas económicos ahora mismo y en todos los sistemas de la historia llega un momento en que el sistema con sus características y sus naturalezas y sus definiciones llega un momento en que acumula tal nivel de contradicciones que no puede seguir existiendo como tal sistema y tiene que cambiar de naturaleza entonces cambia a otro sistema esto es a escala a escala de la evolución de las sociedades que depende del desarrollo tecnológico y que depende de los procesos revolucionarios a veces te cae un proceso revolucionario y se aceleran mucho las cosas y a veces las sociedades maduran muy rápidamente y a veces las contradicciones van más lentamente pero visto en perspectiva es esto las condiciones maduran y lo que el sistema queda de una manera no puede seguir existiendo como tal es una cosa para que se yo creo que la idea por ejemplo si cogemos un cazo de agua y lo ponemos a hervir le damos calor y el agua se caliente el agua se caliente y sigue siendo agua y sigue siendo agua y la energía y sigue siendo agua la temperatura sube pero llega a 100 grados y entonces la temperatura empieza a brillar empiezan a soltar burbujas de vapor y ya con el nivel de contradicciones que tiene el agua de energía que le hemos aportado al agua no puede seguir existiendo un estado físico líquido como agua y empieza a transformarse en otra cosa por una cosa así llega un momento en que las contradicciones son tales y se crean unas condiciones en las que ya no puede seguir existiendo ese sistema como tal ahora la cosa es que salida de la claro aquí entran los sistemas políticos y las clases sociales y no hay la voluntad de nombre ningún grupo sino que es la propia voluntad de todos los actores lo que puede llevar a que la salida vaya por un sitio o vaya por otro y que la salida sea reaccionaria o sea revolucionaria entonces la idea es que la constitución andaluza es una salida revolucionaria porque plantea como objetivo la evolución del trabajo asalariado y eso estructura toda la constitución y da una alternativa de como realizarlo y esa parte ya pues es la siguiente y si ya me caigo yo por aquí pues en plan de resumen el trabajo asalariado no es más que una forma de relaciones laborales distinta a las esclavistas y a las ciudades que de todas han llegado un momento de contradicción que no nos hayan tentables y son desde las mismas estructuras de poder como se han cambiado unas reacciones de explotación por otras ahora con la teoría masista con propuestas con la constitución andaluza tenemos la oportunidad de ser las clases explotadas las que seamos los protagonistas del cambio y no las clases explotadoras como quiero recordar esto porque me parece muy importante que lo estoy diciendo antes de la vida con el esclavismo no acaban los esclavos espartaco fue derrotado con el esclavismo acabaron los esclavistas que ya no eran rentables los esclavos no tenían más territorio que conquistar no se reproducían de forma suficiente y tuvieron que adquirirlo las tierras que es lo que se llama el coronato y a partir de ahí se fundó otra nueva forma de apropiación de propiedad y como también ha dicho David Napoleón a base de la espada fue acabando con el trabajo frugal y implantando un nuevo sistema es decir que la propuesta de la igualdad social mediante la independencia económica de todos o sea la propuesta de igualdad social es decir que todos los seres humanos tengamos el derecho a el acceso a todos los bienes necesarios para la vida y no solamente una élite es no solamente la propuesta de la Constitución de la Luz sino que es la esencia misma de de la teoría masista y desde ese punto de vista para nosotros que somos un sindicato que nos dedicamos a a a a intentar a cubrir los síntomas a eliminar los síntomas se le piden a uno pues que le paguen lo que le deben si si no se le pagan en condiciones lo que le paguen en condiciones pero claro eso lo tenemos que hacer eso lo hacemos y además yo creo que somos hasta buenos haciéndolo pero eso no es suficiente porque eso no acaba con la enfermedad con la enfermedad cada día no solamente que hagamos un juicio de un método nulo por vulneración de derechos como está aquí AMEL sino que AMEL junto con todos sus compañeros fueran los propietarios del medio de producción siendo ellos los propietarios del medio de producción las salvajadas que te han hecho por defender los derechos de tus compañeros no subieron a producir y entonces nosotros a sentirnos y a querer ser y a aspirar a ser que todavía no lo somos pero queremos ser un sindicato en clase pues cuando vemos la constitución andaluza que lo que se espera que su objetivo es que todos seamos independientes económicamente pues nos parece que es de los textos más revolucionarios que se ha producido en esta parte del mundo y es un texto revolucionario es un texto andaluz y es nuestro no es copia de nadie claro que el proceso de abolición del trabajo salarial como el proceso de abolición de la claritud como el proceso de la abolición del feudalismo no es un proceso que se puede hacer por decreto aquí hay una diferencia entre los planteamientos de Lenin y los planteamientos de los republicanos federales los borcheliques tuvieron la la suerte de tener de tener a alguien como 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 un grupo de militantes revolucionarios no se cuente a la cabeza de John Lenin y tuvieron que ir improvisando o sea el planteamiento revolucionario de los borcheliques antes de la revolución de los turques era uno cuando hicieron la revolución tuvieron que ir rectificando sobre la marcha y pudieron rectificar porque tuvieron suerte de contar con gente alejida y los los republicanos federales en la luz no pudieron rectificar sobre la marcha pero 10 años después del fracaso de la revolución sí que pudieron reflexionar y hacer esta propuesta de programa político de programa revolucionario de programa de gobierno sintetizado en una propuesta de constitución y lo que nos proponen es que esas cosas no se pueden hacer de golpe Lenin al principio en el Estado de la Revolución decía que todos los funcionarios del nuevo Estado tenían que tener el salario de un obrero claro cuando llegaron al poder todos los ingenieros científicos y eso se fue entiendo porque no estaban acostumbrados a ganar tampoco y tuvo que rectificar e introducir medidas capitalistas para que ese cuerpo de funcionarios y de científicos y especialistas no se le fuera los republicanos federales angaluces tienen eso en cuenta y hacen una propuesta de combinación del capital privado con el capital público de hecho lo que se propone los republicanos federales no es abolir el trabajo hasta allá por decreto de un día para otro porque vieron que eso no se podía hacer sino estudiar y preparar el atendimiento definitivo de la verdadera igualdad social y entonces para eso tienen dos caminos uno que podríamos decir que es el camino de la economía pública del capital público del capital comunal y otro el capital privado entonces por un lado las relaciones laborales del capital privado lo que hacen es proteger eso muchísimo más contundentemente que la legislación actual para los trabajadores y con respecto al capital público pues lo ponen a disposición de los trabajadores para que seamos los propios trabajadores quienes dirijamos ese capital de forma que el poder legislativo federal tiene competencias para la organización y existencia de los gremios profesionales destinados a garantizar los intereses colectivos de los operarios bueno estoy utilizando palabras de aquella porque gremios profesionales sindicatos o con diálogo por sus trabajadores y trabajadoras pero primero en sus relaciones con el capital pero sin intervención en sus asuntos o sea que el poder legislativo garantiza la organización y existencia de los sindicatos pero sin intervenir en el medio después también garantiza la existencia de sus consejos de organización para que permanentemente puedan estar organizados y funcionando también de otorgarle créditos a estas sociedades cobreras ya sean agrícolas o industriales y a estas sociedades colectivas y cooperativas le estiman el cultivo y colonización de los bienes raíces de la región y su colocación industrial por parte de estas referidas sociedades obreras como arrendatarias preferentes del Estado por un lado protege las creaciones del capital del trabajo con el capital privado pues regulando el derecho a la web mucho más amplio que actualmente porque la constitución andaluza sería legal la cuelga solidaria o sea la huelga en la empresa de ANGEL bueno con la empresa de Antonio puede hacer una huelga en la pueblo hoy eso es legal la constitución andaluza sostiene y apruebe y garantiza la huelga solidaria por otro lado por el trabajo de los niños la igualdad del hombre con la UNED la asistencia de estos gremios profesionales o sindicatos y cosas como que se me vienen a la cabeza como por ejemplo en cualquier explotación industrial, agrícola o lo que fuera cuando ocurre un accidente da igual que el trabajador tuviera conocimiento de las medidas de seguridad da igual que el trabajador siguiera o no siguiera las medidas en última instancia el responsable siempre es el propietario a efecto de la indemnización todo lo contrario de hoy que hoy siempre es culpable es el hombre con muerto entonces lo que la cotización andaluza en este sentido propone es un largo proceso en el que protección de las necesidades laborales del capital privado pero completa protagonismo de la clase obrera en la gestión del capital público en los bienes raíces de la región en su tierra y en todas las comunidades que tengan las distintas municipios cantones y la propia federación esto es bastante también más adelante lo termina sintetizando la verdad sobre el control de tablada cuando dice que ha sido que en los consejos de la administración debían estar el capital y los trabajadores representaban el 50% el tema que el gran infante al igual que Carlos Mack entiende que el capital no es más que el trabajo acumulado si alguien tiene capital es porque se ha apoderado del capital que ha producido el hombre si no no tendría ese capital para el capital ser capital o capital muerto el gran infante dice que en las empresas privadas el capital vivo el capital del trabajo el trabajador también está también representado en los consejos de administración bueno pero claro esto solo de poder hacer vamos a ver hay una una historia en relación a esto que es el problema político pero claro aquí estamos hablando más que nada de economía estamos hablando de acabar con unas relaciones de explotación con unas relaciones de cooperación y estamos hablando del sindicato y estamos hablando de economía pero hay un tema que es crucial economía y política son las dos caras de un mismo modelo cada uno en el manifiesto fundacional de la comunidad internacional pero todo el mundo conoce el manifiesto comunista y hay algunos que aquí se os hablan hasta de memoria pero el manifiesto fundacional de la comunidad internacional que es un manifiesto del líder de los trabajadores y la clase soberana a eso no se le da tanta importancia porque nosotros como los invitados de clase le damos incluso más importancia que el propio manifiesto comunismo y en ese manifiesto fundacional del alimento internacional más lo que hace es imponer un balance de las revoluciones que se produjeron en Europa en Europa de los primeros partidos y de Alemania que es lo que es Europa lo que era y lo que es las revoluciones que de 48 al 68 que se produjeron en Europa que fueron las revoluciones de intento de cambiar el asomismo monárquico por el liberalismo actual que tenemos en aquel momento esas revoluciones fracasaron pero esas revoluciones y lo han acompañado o sea la sangre como todas las revoluciones la ponemos en el gobierno y en esas revoluciones le damos estas reivindicaciones a breve y esas revoluciones fracasaron aunque se hicieron algunas conquistas como la ley de ocho horas que se extendieron por toda Europa bueno la Europa ya hemos dicho de los pequeños para arriba y de Alemania para viqueado y hace balance de los fracasos pero también hace balance de los éxitos como te he dicho de las ocho horas pero también leo actualmente un recito un poco raro pero la voy a leer porque me parece que es muy apetecible dice Marx en este manifiesto pero estaba reservado a la economía política del trabajo el alcanzar un triunfo más concreto todavía sobre la economía política de la propiedad nos referimos al movimiento cooperativo y sobre todo a las fábricas cooperativas creadas sin apoyo alguno por la iniciativa de algunas manos audaces es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimentos sociales que han mostrado con hechos no con simples argumentos que la producción en gran escala y al nivel de la exigencia de la ciencia moderna puede percibir de la clase de los patronos y utiliza el trabajo de las clases de las manos de las manos ha mostrado también que no es necesario a la producción que los instrumentos de trabajo estén monopolizados como instrumentos de dominación y de explotación contra el trabajador mismo y ha mostrado en fin que lo mismo que el trabajo de esclavo lo mismo que el trabajo siervo el trabajo salarial no es sino una forma transitorna inferior destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su tarea con gusto entusiasmo y alegría pero también dice todo como todos los otros siempre lo bueno y lo mal ahora viene lo mal al mismo tiempo la experiencia del periodo comprendido entre 1848 y 1864 ha probado hasta la evidencia que por excelente que sea el principio por útil que se muestre en la práctica el trabajo cooperativo limitado estrechamente a los esfuerzos accidentales y particulares de la pobreza no podrá detener jamás el crecimiento en progresión geométrica del monopono ni emancipar a la masa ni aliviar siquiera un poco la carga de su miseria de nuestra miseria este es quizás el verdadero motivo que ha decidido algunos aristócratas bien intencionados a filantrópicos chaclatanes burgueses y hasta a economistas agudos a formar de repente de elogios nascereabundos el sistema cooperativo que el VAR había tratado de sofocar un germen ridiculizándolo con unos propios soñadores o estigmatizándolo con un sacrilegio socialista para emancipar a la masa trabajadora la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional y por consecuencia ser fomentada por medios nacionales pero los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de su privilegio político para defender y perpetuar su monopolio económico muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo continuará oponiéndole todos los obstáculos posibles y termina diciendo la conquista del poder político ha venido a ser por lo tanto el gran deber de la clase obrera es decir hemos demostrado que podemos producir riqueza por nosotros mismos que no hace falta un patrón que nos domine ni que sea el dueño de la origen de producción ni del producto de nuestro trabajo pero que si eso lo hacemos dentro de la sociedad capitalista evidentemente no estamos colaborando en emancipada a nadie sino que estamos colaborando con el mismo sistema porque la cooperativa se convierte también en parte del sistema sin que esta forma de trabajar de forma cooperativa esté diseñada esté garantizada y esté impuesta desde el poder el trabajo cooperativo no sirve para nada no sirve para liberarnos es una forma más de producir pero no sirve para liberarnos que es nuestro objetivo fundamental entonces como hemos dicho más arriba o como estaba diciendo antes de arriba el cambio de unas relaciones de producción por otras de unas formas de propiedad por otras solo es posible desde las estructuras de poder desde la estructura de un mixtado que en fin es el instrumento para ejercer el poder como hemos dicho antes para que no se nos olvide con la escravitud en Roma acabó la clase escravita con los frudales acabó y la alta burguesía y la alta victorocracia y la admisión es que si todo va como vemos que va el sistema capitalista le queda poco tiempo el sistema de trabajo salarial que está ahí un poco que me he dicho pero si no somos los propios trabajadores los que desde el poder desde las estructuras del poder podamos guiar la transición hacia una sociedad justa democrática y libre serán los nuevos esclavistas los que impongan una nueva forma de dominación que será muchísimo mejor que la capitalista que hasta ahora ha sido la mejor forma de dominación y apropiación de capital Marx conoce y estudia el imponimiento de la comuna de París en 1871 una forma de gobierno municipal en manos del pueblo y de la casa obrera parisina bueno como también he dicho que esta mañana se desarrolló bastante en una ciudad hubo otra en Masella en el Sanfón he entendido que esta forma de organización es la célula del nuevo Estado del Estado que tenemos que construir del Estado donde es la clase obrera y el pueblo los diseñadores de su presente y de su futuro comunas son juntas cantones son diferentes nombres que al verano de la historia en las sociedades de dominación cuando han entrado en crisis hasta que no se ha vuelto a reconstituir cuando han dejado de tener poder o soberanía sobre un territorio son los propios gente del pueblo los que de forma espontánea se organizan y es en el poder ya sean las juntas como se llamaban en Andalucía comunas con los comuneros de Castillo y en Manía en Valencia solos en Rusia consejos en la Europa central y en el norte de Italia son órganos de las masas explotadas que se organizan para encer el poder son formas que surgen de forma espontánea cuando sucede un acontecimiento o una catástrofe cuando hay un terremoto cuando hay un accidente cuando hay un atentado terrorista etcétera de formas desinteresadas los propios heridos ayudan a otros heridos pero dan comida a los que están sufriendo bancas es una forma natural impontánea de relacionarla estos momentos que es una ley natural en todas las sociedades de dominación en estos momentos de interreno entre un poder que va en declive y otro poder que tiene que estar en el ascenso son momentos que se pueden llamar momentos constituyentes y estas juntas o estos sovi o estos consejos o como lo queramos llamar son realmente donde se ejerce el poder constituyente la diferencia del tratamiento de los republicanos federales con el poder constituyente de Andaluz con respecto a otros poderes constituyentes es que para las democracias liberales el poder constituyente termina cuando se consigue un poder constituyente un poder constituyente es decir la junta Andalucía junta junta de Huelva la junta no sé cuánto la junta soberana de Andalucía cuando ya hay un poder establecido cuando ya hay alguien que tiene capacidad de imponer el orden se manda a que esos poderes esas juntas y esos poderes constituyentes se disuelvan o sea el poder constituyente para las casas exportadoras termina cuando sube el poder constituido a diferencia de todos ellos los republicanos federales de Andaluz mantienen el poder constituyente de zona permanente independientemente de que se consiga un poder constituido por eso es una constitución verdaderamente democrata el poder legislativo se ejerce de forma directa en el municipio y se ejerce a través de representantes en el cartón y la federación pero esos representantes son movibles si no cumplen el mandato del pueblo se les destituye y todos los poderes son surgidos del propio pueblo no es como ahora que se elige un parlamento y el parlamento elige un gobierno y el gobierno elige a unos jueces no para los republicanos federales el pueblo no solamente forma taca de legislativo sino que además elige al cuerpo judicial y al cuerpo ejecutivo todos los poderes suben realmente del pueblo en la constitución republicana andaluz y todos los cargos son removibles cuando no cumplan el mandato del pueblo y no solamente eso nuestros republicanos federales andaluzes porque ya se ha dicho esta mañana pero quiero recargar que aunque todas las delegaciones de los republicanos federales del estado español hicieron propuestas para sus regiones todas las constituciones la de Castilla la Vieja la Asturia la... no, no, no no, no por lo más pero había algunas más una anterior que era la de Marreza todas ellas en el artículo primero que es de todas ellas que es donde se habla de la soberanía se constituyen dentro de una república española todos los artículos uno de todas las constituciones de la República Federal Española la constitución de la República Federal Andaluz no se constituye dentro de nada es la verdadera Andalucía por sí misma sin que nadie nos dé permiso para existir porque el artículo primero dice que Andalucía no recibe la autoridad desde un poder exterior a las fuerzas capitales que le instituyen y no solamente eso los republicanos federales andaluces muy influenciados o muy invadidos por las luchas obreras y por la clase de la Andaluza le sostiene al igual que Len y Marx que la clase obrera tiene que seguir siendo protagonista siempre porque la clase obrera somos los que producimos la riqueza y entonces para el poder de directivo federal reserva una cámara un parlamento donde el 50% son diputados del territorio creo que son elegidos por su frágil universal del libro de directo y secreto y el otro 50% para los representantes de los gremios obreros en proporción al número de su aplicación con lo cual la representación de la clase obrera no solamente tiene el poder de votar sino que también tiene el poder de decidir qué leyes qué economía y decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro es una garantía de la participación permanente de la clase obrera en todos los asuntos del Estado esta es una constitución que para nosotros por estos motivos no puede ser un objeto de codecimista no puede ser un objeto de museo no es una joya jurídica no es una pieza de arqueología sino que es realmente un programa una propuesta revolucionaria que podemos elaborar hoy en día tenéis que tener en cuenta que la PEPA la constitución de la PEPA jamás se aplicó porque además es inaplicable tal como está redactada sin embargo sirvió como bandera para echar un problema sirvió como bandera para los riedos de su lucha por la independencia del Imperio Otomano sirvió de bandera para todas las repúblicas hispanoamericanas y sirvió de bandera contra el asuntismo de Fernando XVI cuando el general a miedo la cogió con un trozo de ejército andaluz yendo pueblo a pueblo sancionando dicha constitución gracias a que en aquel momento no existía internet en el área de los ya estaba casi sin caballo y sin soldado pero el fenómeno séptimo de los sabía y se rindió y entonces se rindió un goleo no de los liberales pero pero que de la misma forma la constitución de 1883 la constitución andaluza nuestra constitución para nosotros al menos para el sindicato unitario de Andalucía es nuestro programa político es nuestra bandera revolucionaria es nuestra consigna de acción y ya está a ver ¿me quieres para una a favor de conclusión? ¿sí? no tenemos como tenemos primero voy a leerla porque ya se me ha ido para el estante no sé si ha oído luchar por el interés de la clase obrera y el pueblo andaluz es la lucha por construir la patria del torretariano y del pueblo andaluz en la que esté esradicado el trabajo salarial y todo otro tipo de trabajo dependiente que sólo se puede iniciar el proceso de abolición del trabajo salarial desde las estructuras de poder en primer lugar de las organizaciones populares de contrapoder como órganos constituyentes para una vez desde el poder iniciar el cambio en la creación de producción de todas las empresas públicas que la economía pública recibe en manos de los trabajadores organizados de sus sindicatos planificadas desde el poder legislativo en el que 50% de sus miembros son representantes de obreros elegidos directamente por ellos que desde los órganos burgueses como el Parlamento o los comités de empresas no se adquiere poder de cambio de estas relaciones de desnocación de nuestra clase y de nuestro pueblo y que la realización del poder desde las organizaciones populares y de los trabajadores solo será posible en un proceso violento y revolucionario donde los que hoy somos nada lo seamos todos segundo a diferencia de las constituciones liberales y burguesas en las que el pueblo tiene un día para hablar y cuatro años para callar la de nuestros constitucionalistas regulan el mantenimiento del poder constituyente del pueblo de forma permanente nuestros gobernantes nos darán obedeciendo al pueblo y no a las multinacionales de forma que se articulan métodos para los referendums vinculantes para la iniciativa popular legislativa y la revocación de los cargos que no actúen de acuerdo con los criterios constitucionales que la constitución del nuevo Estado para la nueva patria es de abajo a arriba no existe ningún poder superior a la celebración de los cantones andaluces que atraque privilegio alguno para constituirnos políticamente nuestra constitución como pueblo nuestra constitución como clase obrera consciente organizada y existe el poder que es la garantizada en la constitución que nuestra constitución a diferencia de las constituciones en el marco de Castilla, La Vieja, Asturias, La Corte, etc. no permite poder centrar a alguno que nos permita ser lo que queramos ser no contempla un Estado unitario descentralizado sino la posibilidad de ampliar nuestra República de Urza como otros territorios que compartan nuestro valor y tercero y último que en tanto no existe el poder popular alguno dispuesto a la constitución a la constitución política de la clase obrera y del pueblo andaluz los sindicatos de clase y los partidos de nuestro pueblo no podemos dejar de luchar por las mejores constantes de nuestras condiciones de vida y trabajo pero teniendo claro que en el año de esa lucha inevitable estaremos luchando contra los síntomas no contra la enfermedad que luchar dentro de los márgenes que establece el poder un bien constituido nos convierte en tanto del sistema y no en su contrario ahora sí que termina gracias aplausos